Yo simplemente te recalco y si es que te vas a largar Vete ya, vete ya Real de la Villa, carnicería y taquería en Marieta, Georgia Pregunta por Charlie y todo su gran equipo Estamos ubicados en la Frankenrod y Sur Marieta Llámanos al 678-214-0505 Contamos con servicio de transporte Carnicería y taquería en Marieta, Georgia Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Carnicería Martínez Ciento diecinueve Cali Circuit Calhoun Georgia Los mejores cortes de carnes Abarrotes y taquería Compra más y gasta menos Carnicería Martínez Pregunta por el señor Martínez y sus colaboradores Llámanos Al 706-659-7656 Te da un placer atenderte Subale a su radio Has hecho la mejor elección Subale a su Escúchalos Conoce más de nosotros Estamos en línea Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hacer mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenté mejor Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hacer mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Visita el único y original Santuario de la Luciérnaga San Felipe Hidalgo Tlaxcala En los meses de junio a agosto El espectáculo único en el mundo Millones de luces te esperan En los diferentes destinos turísticos San Felipe Hidalgo Tlaxcala Te espera Visita la página Somos San Felipe En Facebook Para más detalles Éxtasis Radio Te invita Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conoces mis miradas Tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Espeza sonrisa Porque así se te nota Te brilla en los ojitos Si te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y despacito Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Y entre beso y beso Y que tú me pidas Y que tú me pidas Y que tú me pidas Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Y entre beso y beso Y entre beso y beso Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides Más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Gracias por ver el video